Procedemos, como después de cada Pleno Municipal, a analizar los principales puntos de la sesión. Contamos con la presencia de dos portavoces de los grupos políticos de Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy nos acompañan Eduardo Borrios, portavoz del PP, Carlos Andreu, portavoz de Vox, Ignacio Urquizu, portavoz del PSOE, María Melián, portavoz de Izquierda Unida y Joaquín Ejea, portavoz de Teruel Existe. En esta ocasión tenemos que disculpar al portavoz del PAD, Ramiro Domínguez, que por motivos personales no puede acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos. Ayer en el Pleno se preguntó por el estado de la obra de los torreones del equipo de gobierno, en esta ocasión conformada por PP, Par y Vox. Confirmó la suspensión cautelar del proceso durante los próximos seis meses a espera de las obras de humanización de la travesía, la antigua N232, a cargo del gobierno central. Eduardo Borrios, como portavoz del PP. Bueno, sí, esto viene derivado de una pregunta que hizo el Partido Socialista, a ver qué intención fue de ganar. Bueno, pues de ganar que preguntó sobre qué intención llevábamos el equipo de gobierno. Bueno, como explicamos ayer en el Pleno, nosotros cuando llegamos en el mes de julio tomamos posesión, nos informamos de cómo estaban las obras, bajamos allí y bueno, nos enteramos a nivel administrativo que hacía falta un segundo modificado, con lo cual legalmente no se podía proceder. Y luego aparte, pues he visto los informes y hablando con los técnicos, ya nos dijeron que aparte de durante el primer plan que se había realizado y durante la primera modificación, el primer modificado, pues bueno, ya habían comentado los problemas que había con el tema de la impermeabilización. Se propusieron varias soluciones, como fue hacer una capa más de impermeabilización, una losa más en la parte del techo, pero que con ello no aseguraban la impermeabilización, porque la única solución que había era combinarse con el Ministerio de Fomento. Y a la hora que se van a hacer las travesías, pues intentar darle una solución, pero como todos sabemos, la obra de las travesías no acomete saneamientos, ni acomete tampoco mejoras en el subsuelo, simplemente viene la parte de arriba. Entonces, sí que estamos emplazados a una reunión que vamos a ejecutar con fomento y ver si de alguna manera alguien técnicamente nos puede dar el problema de la impermeabilización. Señor Andreu, portavoz de Vox. En la obra de los torrenos ha sido un tema muy polémico, ya desde que comenzó la gente ha discutido y ha hablado mucho en las redes sociales, si era un sitio adecuado o no, o si había necesidad de hacerlo allí o en otro lugar. Y luego ha venido el problema de las humedades, también ha sido un tema que la gente saca sangre y quiere sacarle rédito político a todo. Yo creo que el problema de la impermeabilización es muy difícil, porque está al final de una loma, de las calles que van pendientes hacia abajo, y es muy difícil. Es decir, hay que coordinarse con el Ministerio de Fomento para poder adecuar la obra a las necesidades de las escuelas y de la carretera. Y si no está en la memoria, pues intentarlo añadirlo, porque es una inversión que se ha hecho muy fuerte y hay que sacarle partido. Es discutible si se puede hacer una cosa u otra, pero la inversión está allí y hay que sacarle provecho a esa construcción. El señor Urquizu, como portavoz del PSOE. Sí, bueno, a nosotros sobre esta obra nos preocupan bastantes cosas. La primera es que no se ha convocado ninguna comisión para informar sobre esto. Es decir, que nos hemos enterado por una pregunta de ganada en el Pleno, pero nos han informado a los concejales en estos dos meses de la situación de las obras y que se iban a suspender. Se han suspendido, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, porque no se ha querido firmar un modificado, que iba a ser el segundo. Pero no porque hubiera un informe técnico diciendo que no se podían hacer las obras por problemas de humedades, porque ese informe no existe. Bueno, nosotros lo hemos pedido ya, por escrito, para que nos hagan constar los informes de los técnicos municipales, esos problemas que nos indican de salubridad, de humedades. Queremos conocer esos informes técnicos del mes de junio, no de hoy, del mes de junio, que según ellos cuando suspenderá las obras por ese motivo. Mientras nosotros estuvimos al frente no hubo ningún informe que paralizar a las obras, como se van a hacer unas obras con los informes de los técnicos en contra, eso no hubiera sido posible. De tal forma que las obras se estaban haciendo porque los técnicos avalaban que esas obras eran viables. La segunda cosa que nos preocupa es que efectivamente la situación, digamos, o las obras de carreteras tienen que ayudar a la impermeabilización de la muralla. No de la parte superior, de lo que sería el techo, que eso ya se acometió y se hizo una inversión fuerte, ya está impermeabilizado de forma correcta porque se hicieron pruebas de estanquidad en la parte superior, o así nos informó entonces la empresa constructora, que se habían hecho las pruebas pertinentes para asegurar esa impermeabilidad y el problema está, o puede haber, en la muralla. Se habían acometido soluciones incluso para esos problemas de humedades a día de hoy, pero es verdad que las obras de carreteras pueden mejorar la situación, incluso, que yo recuerde, ese proyecto contemplaba unos colectores para poder extraer mucho mejor las aguas. Así que carreteras sí que contempla esa posible solución cuando se hizo la obra de las travesías, o así se nos informó. La tercera cosa que nos preocupa es que ahí hay mucho dinero invertido, que ahora mismo se queda al intemperie. Ahora, cuando llegue el invierno, todo el pladur, todos los tubos, los eléctricos, todo que está allí invertido, queda al intemperie. Por lo menos tendrían que hacerse las cristaleras para que quede lo mayor protegido lo que hay en el interior, ya que significará un deterioro que en el futuro, si se hace algo en el edificio, habrá que volver a invertir. Por lo tanto, es bueno que el equipo de gobierno sea responsable con lo que ya ha invertido y lo proteja de la mejor manera posible, no como sucedió en los ocho años anteriores, que estuvo toda la intemperie, se produjeron robos, es decir, nos encontramos aquello en una muy, muy mala situación, incluso habiendo hecho falsos paredes de pladur sin los informes técnicos correspondientes. Así que es una obra que nos preocupa porque al final, y esta es la última reflexión, es que aún no nos han dicho qué quieren hacer con la UNED, y esto es importante. Solo sabemos que va a seguir unos kilómetros de Alcañiz, en Tecnopark, pero no nos han dicho qué quieren hacer con la UNED en Alcañiz, y yo creo que la gente de Alcañiz llevaba mucho tiempo esperando la UNED y la esperaba en su ciudad, y lo que esperaban es que esté en un edificio que esté a la altura de una universidad, y que pueda albergar muchas aulas, y un salón para hacer presentaciones, y una biblioteca, es decir, un espacio digno en la ciudad, y sobre eso tampoco han dicho nada, ¿no? Así que, ya estábamos muy preocupados, no solo por las obras, sino por lo que significa para la universidad. Señora Miriam, como portavoz de Izquierda Unida. Bueno, pues ayer efectivamente nuestro grupo preguntó, principalmente porque nuestra preocupación al ver, bueno, todo el mundo que pasa por el corcho se da cuenta, o por el río, que las obras están paralizadas, y que tuvimos una comisión de urbanismo, que por cierto fue la primera comisión que se constituyó en el Ayuntamiento de Alcañiz, y que nadie nos informó absolutamente de nada, al ver que estaban paralizadas, y que esto ya había pasado en 2011, que había una actividad en ese lugar, y cerraron absolutamente la actividad, y dejaron ocho años abandonado ese espacio, y bueno, cuando se recuperó, pues evidentemente, como dice Ignacio, pues además de estar abandonado, pues hubo robos, había cristales rotos, y todo lo que se abandona se deteriora ya por el desuso. Por lo tanto, la pregunta era, pues, ¿qué se va a hacer en ese espacio? Si se viene contemplado que se vuelva a poner, o se vaya a poner la UNED, como era la primera idea de la reconstrucción de esos torreones, sí va a destinarse a otra actividad, porque sabemos que durante todos estos años, pues, tanto el partido aragonés, que ahora está también dentro del PP, y el Partido Popular estaban totalmente en contra de que se arreglaran los torreones, o la parte de abajo de los torreones, y la pregunta era eso, que a qué se va a destinar, y desde luego, si lo van a dejar otra vez abandonado, y hay que volver a invertir la próxima legislatura que alguien quiera hacer algo para ese espacio. Así que yo espero que reflexionen un poco, que se haya invertido mucho dinero, como ellos ya saben, y que desde luego, todo ese dinero no se puede tirar a la basura, de volver a paralizar las obras, que están ahora mismo sin cristales, que entiendo que eso, pues, si llueve y se van a estropear, porque es evidente, y por lo tanto, pues, yo sí que pido que se acaben de arreglar esos torreones. Por último, el señor Egea, portavoz de Tero Existe. Gracias, buenas tardes. Pues daría para mucho este problema, porque hay que remontar, se remontaba María al 2011, y habrá que ver, inicialmente, qué se pretendía hacer con el arreglo de los torreones, qué modificado hubo ya en su día, para que el arreglo de los torreones y de la muralla se convirtiera en un centro joven, que ya fue una modificación de uso, de para lo que se iba a hacer aquello, cómo se llevó al cierre, entiendo que cuando se cerró o no lo sé, que por lo tanto ya no estaba en el ayuntamiento, habría sus informes perceptivos, y luego nos trasladamos hasta el 2020, 21, cuando se decide que la UNED vaya allí. Hombre, no considero yo que sea un sitio digno de la universidad de los torreones, no considero, yo personalmente no sé si la UNED opina favorablemente a la ubicación, yo tengo entendido por gente que habló de la UNED que no fue así. Bueno, las autoridades máximas, el rector y el director de la UNED, sí. Bueno, pero estoy hablando ya ahora, un momento. Ya, ya, pero bueno, pero es que hay que corregir las intenciones. No considero que sea un sitio digno de la universidad, no lo considero. Hay informes, y yo creo que aparte de los informes técnicos hay que leerse el proyecto. Y en el proyecto no se habla solo de humedades, sino se habla de problemas graves de insolación en la zona de los torreones. Que cuando se empezó la sobra se quitaba los cristales, pues supongo porque había casi 60 centímetros de agua dentro de los torreones por una inundación. Que mucha de la maquinería que se invirtió ahí hubo que tirarla, también. Que ha habido robos, por supuesto, pero hubo robos desde la paralización que hubo de las obras durante nueve meses. Y allí se robó mucho. Hasta todo el cableado. Se llegó a robar hasta el cable de la cometida general. Entonces, es una obra que ha tenido muchos problemas, muchos modificados en su uso. Yo creo que la murida de Alcañiz debería replantear lo que queremos hacer con ella. Yo creo que es un sitio que debería ser visitable. No tendría por qué haber cristales. Los cristales se pusieron cuando se les quiso dar un uso que fuera un espacio para jóvenes. Yo creo que estás a tiempo de replantearlo. Se hacen inversiones. ¿Hay mucho dinero invertido? Por supuesto. Pero en muchos sitios se invertir dinero y luego no vale para nada. Eso es lo más triste que ven los ciudadanos. Ahora no hay cristales, pues supongo que por los problemas de humedad. No creo que los hayan quitado a posta. Alguna razón habría para quitar los cristales. Estaban rotos. Entonces, la UNED allí, pues no era el mejor sitio. Yo en Alcañiz creo que había muchos mejores sitios. ¿Que aquello fue una manera de intentar decir que llevamos la universidad al casco histórico? Pues lo hable. Pero había mejores sitios incluso en el casco histórico para llevar la UNED. Por ejemplo. Y ahora nos encontramos con un problema que hay que resolver. Y tenemos que resolver entre todos. Y sigo considerando que no es un sitio para la UNED. ¿Se pueden hacer cosas? Por supuesto. Pero no es un sitio para la UNED. Y no sé lo que llaman los informes técnicos de la humedad. Pero yo creo que todo el mundo ha visto imágenes. Todo el mundo ha hablado con técnicos. Y aparte de las humedades, vuelvo a decir. Hay graves problemas de insolación. Sobre todo a la fachada. Porque es una cristalera que mira al norte y tiene insolación muchas horas al día. Y genera muchos problemas térmicos dentro del local que no estaban resueltos aún. Bueno, los arquitectos del proyecto sé que habían propuesto soluciones a los temas de la insolación. Que nos aceptaron por parte del ayuntamiento. Por parte de los técnicos del ayuntamiento. Porque las decisiones no son políticas, son técnicas. Y la propuesta no se aceptó porque aparte que tenía un excesivo coste esa solución. Era un peso demasiado grande para la estructura. Y se tenía dudas sobre esa posibilidad. De la forma en que se estaban buscando alternativas a eso. Es decir, que técnicamente se pueden resolver todos los problemas. No es el único edificio de Arcañí que tiene humedades. Muchos edificios en el que tiene humedades. Y la gente vive en ellos y hace actividades en ellos. Por lo tanto, estamos hablando de un problema que se puede solucionar. Y eso es una cosa distinta a un debate de si queremos utilizarlos o no. Y hay alguien que lo quiere utilizar y otro que no lo quiere utilizar. Y hay alguien que dice que vamos a hacerlo como un sitio de paso. Bueno, pues podemos hacer como un sitio de paso con todos los problemas que ello tiene. Un sitio subterráneo de paso, lo que sí convertirá a aquello. Para hacer botellos y otro tipo de actividades que seguramente serán mucho peores que estudiar. Por lo tanto, yo creo que además de hacer insinuaciones, hay que poner propuestas sobre la mesa. Hay que decir que se quiere hacer. Es que no podemos estar todo el día diciendo, pues esto no me parece bien, pues esto no lo veo así, pues esto... No, no, pero ¿usted qué va a hacer? Díganos qué es lo que va a hacer. ¿Qué va a hacer con la UNED? ¿Qué va a hacer con los torreones? Nosotros tenemos una propuesta. Las propuestas de los demás a día de hoy, el sector de ganar, con la que compartimos, la oposición es que no saben qué quieren hacer. No, pero está claro que esto, cuando se dice que se quiere hacer, habiendo hecho una huida hacia adelante, es muy fácil decirlo. Nosotros desde el primer momento hemos dicho que la UNED sí, pero no en ese sitio. También es verdad que dicen, ¿no propusieron sitios? Claro que propusimos sitios, propusimos el casino. Y tampoco proponíais arreglar los torreones. No, el tema de los torreones ha sido siempre una huida hacia adelante. Decía que se iba a hacer, primero estaba un proyecto, que como los últimos años todos los proyectos los infravalorábamos, había que hacer otro modificado y a la hora de hacer el segundo modificado, usted sabe que no. El tema de las impermeabilizaciones, el tema de las impermeabilizaciones, se les dijo desde el proyecto básico de ejecución, porque así constan los informes. Desde el primer proyecto básico de ejecución se los dijeron. En la primera modificación se los volvieron a decir. No, no se hizo. Se organizó la parte de la soledad de arriba. Pero siempre diciendo que no era esa la solución que se había dicho, y en los informes está. Y siempre se ha hecho una huida hacia adelante diciendo, pues bueno, nosotros vamos haciéndolo contra viento y contra marea. ¿Qué vamos a hacer allí ahora? Pues mire, no lo sé lo que vamos a hacer. Lo que está claro, bueno, usted es el adivino de aquí del ayuntamiento y sabe lo que tenemos que hacer. Lo que no vamos a hacer seguro es poner allí la UNED. Tendremos que hacer una valoración de ideas, tenemos que hablar con los vecinos, tendremos que ponerlo en alguna comisión para trabajarlo, pero lo que está claro es que ese no es un edificio para hacer allí una UNED. Nosotros lo dijimos anteriormente, y una vez cuando hemos llegado, hemos visto los problemas que había, hemos hablado con los técnicos, nos han dicho que todas las advertencias ya se las estaban diciendo desde el primer día, desde el primer momento, pero ustedes lo que hicieron fue una huida hacia adelante y allí se metieron 600.000 euros y habrá que meter mucho más con los modificados. Y luego veremos, sí, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé lo que haremos. Nada. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes tienen que decir la verdad. Y sé que tienen que decir cuánto cuesta arreglar el casino. Díganlo, ¿sabe cuánto cuesta? Hay un informe que lo valora. ¿Tres millones de euros? Es que he pedido el informe. ¿Lo tendrá usted el informe? No, es que no es cierto, es el informe. Hay un proyecto que se valoró. No, no es verdad. Hay un proyecto consuelo y vivienda donde se buscó los usos en la comisión, se llevó a una comisión, a la comisión de acción social. Les voy a pedir, por favor, que no se interrumpan y que no haya dos cosas bien saber. Si me dejas pasar, se lo explico. En la legislatura anterior se llevó a una comisión de acción social el uso del casino, porque iba a ser para fines sociales. Se habló consuelo y vivienda, la posibilidad de que ellos hicieran ese edificio. Y se hizo una valoración económica. Y esa valoración económica, antes de la pandemia, o sea, antes de que subieran los precios, era de tres millones de euros. Antes. Antes. Ese informe le pedí. Antes. Sí que existe. ¿Dónde está? Si yo le he pedido a los técnicos del ayuntamiento. Nos lo explicaron. ¿Quién lo explicó? En una comisión de obras. Nuestra arquitecta. Nuestra arquitecta municipal. ¿Los tres millones de euros lo dijo la arquitecta? Sí, 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 claro. No, vamos a ver, porque yo he hablado con ella de los tres millones y ella no ha dicho nunca esa cifra. Es que a mí ya esta historia me la discontó de dos maneras diferentes. Suelo y vivienda de Aragón quería entrometerse. No, no entrometerse, se lo encargamos a ellos. Pero al final la intervención de la DGA dijo que suelo y vivienda de Aragón no se podría introducir ahí. Vale, eso fue la primera versión que me diste. Y eso fue así. Yo he preguntado a la técnica del ayuntamiento. Oye, ¿existe suelo y vivienda de Aragón un proyecto que diga que vale tres millones de euros arreglar el casino? No. Esa es la relación económica que se hizo. Yo te digo que nos presentaron un proyecto del casino. Eso es, existe. En una comisión de obras y seguro que la puedes... Quizá estáis hablando de manera diferente y no sea un proyecto y sea una memoria... Una memoria valorada. Una memoria valorada. Es muy diferente, claro. No, pero se explicaron que lo hicimos. Se explicaron en un poco de hoy. Pero es que una distribución. Una memoria valorada es que aquí hacemos trampas con un lenguaje. Cuando puedes ir a hablar, a pedir y aciertes. Eso es, pero hay una memoria valorada hecha con su vivienda. Y hay una valoración, ¿no? Hay que llamarle a las cosas por su nombre. Diseñado. Tres millones de euros supongo que es una cantidad muy elevada. Claro, claro. Hay daños estructurales, ¿o por qué? Porque yo creo que es más fácil tirarlo y volverlo a hacer. Tres millones de euros es una cantidad exorbitante. Me gustaría conocerlo y saberlo y valorarlo. Porque es que no me cae la cabeza que tres millones de euros es para una estructura que está hecha, las paredes... Se cambiaba todo el interior. Se cambiaba todo el escenario. Ya vamos con un pequeño polémica con el señor Urquizú. El escenario. Tenemos un pequeño polémica con el señor Urquizú en las redes sobre el tema del casino. La gente lo veía que era un sitio muy adecuado porque había el parque, estaba en el centro. Había sitios de... Yo creo que el casino tiene un montón de... Se puede hacer muchas utilidades. Señor Andrés, si lo arreglan, les vamos a apoyar. Presupústelo para el siguiente presupuesto. Les apoyaremos. Sí, y entre todos hacerlo uno, caso a que sea para otro polo. Les invito a que lo hagan. Bueno, pues tenemos que saber el estudio de los tres millones de euros. Que dónde está, porque yo creo que esto es una idea. Y saberlo. Y entre todos, creo que todo... Sí, es que tenemos mucho. Es una cantidad desambitante. Yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo que el casino hay que sacarle partido. El problema de las cantidades importantes o no importantes es la utilización que le vas a dar. Es más importante a lo mejor tres millones que seiscientos mil... No te digo echados a la basura porque eso al final significa decir mucho, pero sí que es verdad. Cuando haces una inversión, tiras para adelante, vas metiendo dinero y no le vas a dar ningún uso. Eso yo sí que considero que es malgastar el dinero. Si no se le da ningún uso, no lo vais a hacer. Les voy a pedir muy brevemente una última reflexión sobre este tema para ir concluyendo muy rápidamente, por favor. Pues yo más que una reflexión, como me dices que quedan dos minutos, yo creo que las posiciones de cada partido ya están muy claras y mi reflexión la voy a hacer de cara a las fiestas de septiembre, que las tenemos cercanas, porque si no nos va a dar tiempo. Y lo que animo es a todos los alcañizanos a participar en las fiestas de septiembre, salir alcañiz, a todos los alcañizanos que salgan a las calles, a las alcañizas, también. Por supuesto cuando hablas en masculinos, masculinos, femeninos, María, pero bueno. Que salgan todo el mundo a la calle, que disfrute, que disfrute de las fiestas, son unas fiestas que se han preparado con mucho cariño con este equipo de gobierno y con el anterior equipo de gobierno y simplemente que disfruten de las fiestas y que, bueno, como he dicho, salgan a la calle y que las fiestas las participen lo máximo posible. Yo... Lo siento, pero es que nos quedamos de un tiempo. Gracias a todos por venir, por acompañarnos esta tarde y hasta el próximo programa. Pues, ¡felices fiestas!